El duelo también fue un peligro, con la miura, te metíes. Parque Nacional Amosalí. Pero hay una estantilla de lujanos y arramblan con lo que hay. ¿Cuánto le acaban a ver? Una mica aquí. ¿Ahora están con los lagos y vamos a los lagos? Es que no pica nada, cabrón, es que no pica nada. Esto está regatando desde el alto el camino, mira. No sé, ¿200 o no? ¿Hay burro? Hay burros de los masajes. Por lo que con los masajes usan los vidros cuando ellos megran. ¿Sabes qué? Con los masajes, sonidos son los pasos.